hola muy buenas bienvenidos al canal 6 pulgadas toys hoy sin más dilación vamos a presentar la figura de punisher de la serie marvel legends y es una figura conseguido por medio de internet mercado internacional extranjero americano más bien porque no he estado mirando a ver si las he encontrado por aquí por españa y tal y nada lo único con trabas de segunda mano y sin caja y algún con falta de accesorios entonces ya sabéis que para el canal me gusta abrir lo que es el tema de la caja y demás y bueno sin más dilación pues vamos a ver un poco por encima lo que es la figura ya veis varios accesorios una metralladora una m60 o un bazooka y un tipo de escopeta y tiene varios rostros eso está muy bien me gusta por el lateral un dibujo del cómic por el otro lateral en la misma figura por arriba el logo el emblema de punisher por abajo las distribuciones y demás y por detrás pues una fotografía de la figura en varios idiomas una descripción del personaje y lo que es la way aquí pues está en inglés en francés español y portugués pero bueno en español el implacable justiciero punisher acaba con el crimen un malhechor a la vez esto es una traducción que está un poco mal hecha seguramente que hubiesen querido decir un villano tras otro o algo así entonces pero bueno este es un personaje que yo leía los cómics de pequeño sino muy bien creo que su primera aparición creo que fue en un spider man 1970 y algo creo 74 si queréis decirme lo más exactos ahí abajo en los comentarios lo podéis poner y os agradecería vuestro comentario también os agradezco mucho la suscripción que os suscribáis al canal que le deis al me gusta estoy teniendo un apoyo la verdad que no me imaginaba tengo pocos suscriptores pero pero bueno poco a poco y más adelante seguro que mejorando el canal podemos mejorar también todo ya una vez fuera del empaque de la caja ya veis el empaquetado que tiene se ve muy bien la figura no tiene muchos detalles en lo que es el tema de cómo otras figuras como puede ser un humano o toro el otro personaje pero bueno es que puede ser y la verdad que hay varias versiones que no llevan más tantos accesorios ni llevan tantas y tantos ametralladoras ni armas ni nada por el estilo entonces esta es una versión que vamos a analizar y dejar como así os gusta bueno ya hemos quitado lo que es el tema del plástico para poder sacar los accesorios voy a proceder a lo que es medir la figura la figura mide unos casi 16 centímetros aproximadamente en un tamaño muy bueno para ser una margen legends y hablando un poquito de lo que es el tema de los accesorios a lo que más me gusta es la m60 es un plástico negro tiene unos detalles pintados si un verde militar verde oliva tiene está muy bien ya sabéis que a mí me gusta customizar un poco lo que es el tema de los personajes darle un toque más de desgaste a las metralletas pistolas accesorios y demás que tienen y me está diciendo va a ser menos claro también el tema bazooka vemos aquí que tiene un poco estado un poco doblado pero bueno eso eso ya es un poco del el tema del empaquetado y demás tiene muy buenos detalles bueno hubiese estado de más haber tenido algún tipo de lanzacohete o algo así que podamos poder ponerlo aquí porque la mujer no lo tiene el rostro la verdad el rostro que trae de accesorio así un flequillo hacia un lado sin la cinta blanca está muy bien tiene buenos vamos a analizar ahora un poquito mejor es el tema del rostro y la escopeta volviendo un poco a lo que es el tema del rostro que nos dan está muy cuidado lo que es el beige el tema de la barba así un tono como más oscurecido la verdad no sé si será por el efecto de la luz o por qué puede ser pero a medida que lo voy moviendo a simple vista a veces no se ve lo que es la figura pero tiene un tono diferente a lo que es lo que es el pintado vamos a pasar a lo que es el tema de la figura vamos a hablar un poco de frank miller había dicho todo el nombre vale por abajo las articulaciones vamos a ver están como siempre muy duras pero bueno el tema del rostro tiene una de cola tanto el cuello como gira 360 grados queda muy bien así queda muy bien el cuello un poco cuello alto el tema del brazo gira completamente bíceps el codo tiene ahí estamos casi 90 grados lo que es la muñeca gira 360 grados para arriba para abajo con un clic lo veis para asegurarse la postura giro de 360 grados no estoy muy seguro si lo que es el tema del cinturón va cogido algo no no ha cogido nada está muy bien porque estáis cuenta forma parte del del logo de batman de batman de serio de punisher y lo que es el tema de las cinchas con sus balas sus ganadas las piernas está muy bien giro 360 grados pero si os dais cuenta como juegas en muchos muchas figuras tienen aquí lo que es la musculatura y en el momento que tú giras ya queda como algo ahí mal ya no se acopla bien tema rodillas articulación muy buena bien tobillo y la bota si os dais cuenta gira 360 grados un muy buen detalle no afecta para nada lo que es la figura podéis girar mirad lo veis ahí la relación de lo que es la pierna pero bueno si queremos un buen detalle atrás tiene que tener sus limitaciones pero quien se va a fijar en esto yo por lo menos a mí no me afecta a mi valoración de la figura y del esculpido para nada aquí vemos no sé si es aposta o que será vemos como especie de avena a lo mejor es algún fallo o que esta pieza a lo mejor está cogida de otra miniatura de otro figura pero bueno está muy bien vamos a quitarle lo que es el rostro en el otro el familiar hay fran miller fran casal digo fran miller a mí personalmente me gusta más la con la cinta del pelo un plástico así un poco duro pero a la vez blando así como al aire y vamos a pasar a colocarle los accesorios con el tema de las accesorios las metrallitas ya veis con la m60 queda muy bien no hablado de la escopeta la escopeta es un plástico blanco con un detalle aquí en amarillo la verdad es que no me gusta mucho esta la voy a dejar apartada prácticamente dentro de la caja que no afecte no lo voy a poner junto con la figura y vamos a ver ahora con el tema del bazooka a ver cómo se coloca a ver cómo queda con la figura a ver en todas sus posiciones a ver aquí veis no podemos meter no podemos meter mucho más por el tema de la nos acondiciona el dedo no podemos subir más el accesorio prácticamente pues nada entonces vamos a ver si poniéndolo aquí delante mejora un poco la cosa bueno esa no es su posición pero bueno así queda fatal la verdad no me gusta nada este no me gusta nada este accesorio así a ver hacerlo así pero no no esto no esto no tiene mucho más esto queda bien para colocar que me he dado cuenta ahora aquí tiene como pieza de plástico para colocarlo aquí así o mejor así para que se vea no así mejor pero para atrás así queda muy bien y así tienes recogido los accesorios en lo que es la propia figura y bueno vamos a ver en 360 grados con la base giratoria y comparándola con las demás figuras bueno como ya veis en la base de 360 la figura está muy bien una figura que me gusta mucho bueno también hay que decir que me gustan todas las figuras que estoy presentando en el canal y pocas veces me oiréis hablar sobre todo ahora al principio de alguna figura mala pero bueno la figura es un tiene un esculpido es muy básica pero a la vez tiene unos buenos detalles que realmente resaltan la figura lo que más me gusta de la figura es las trinchas que quedan muy bien junto con el logo el pecho lo que es el tema de los detalles de las granadas las balas el tema de que se pueda poner el bazooka detrás en la espalda me ha gustado también mucho y pues la figura tiene una valoración muy positiva por mi parte y espero que os haya gustado a vosotros también ahora vamos a compararla junto con más figuras la estamos viendo ahora con la cabeza el accesorio extra que trae la figura y también me estáis viendo la comparación junto con otra Marvel Legends que es Sea Rota que el tamaño es similar muy parecido es prácticamente el mismo el tema de hombros y brazos están a la misma altura y veis que no hay prácticamente ningún detalle diferente en el tema de cintura para abajo lo que es el tema de piernas yo veo pues casi una similitud muy parecida tanto con Estrella Rota como con Lobezno que también se ha presentado en este canal y bueno pues la Marvel Legends tiene pues esto estas cosas que son así un poco como refrito de volver a poner una pieza en otra figura y bueno pues vamos ahora a compararla junto a otra figura ahora le he puesto para que veáis la comparación con una Black Series con el personaje de Boba Fett del Imperio Contra Taka y veis que prácticamente la altura es bastante alta no tiene le saca casi como una cabeza y veis como la figura de la Black Series al lado de una Marvel Legends pues tiene más detalles y tiene mejores acabados pero bueno en la Marvel Legends sabéis que es la versión una versión más tirano cómic por lo menos en lo que yo entiendo lo que yo pienso que son personajes de recreación de cómic más que de realismo como pueden ser otras marcas y otras figuras bueno mi valoración es positiva la figura me ha gustado tiene buenos detalles tanto de esculpido como de accesorios con articulaciones y demás y bueno nada os pido que os suscribáis que le deis a pulgares arriba que le deis un like sobre todo que os suscribáis a lo que es el canal estamos empezando y esta figura la conseguí gracias a mi compañero y bueno pues decir que es un personaje que yo seguía de pequeño gracias a mi hermano que conseguía bueno él compraba los cómics y los leía y yo se los medio quitaba y los leía con la condición de cuidarlos y nada este vídeo se lo dedico a él a mi hermano y decirle que muchas gracias por todo y por aficionarme al tema de los cómics o en España como se dice de TVOs y sobre todo a la figura del castigador de Punisher que no podía faltar en mi colección muchas gracias pulgares arriba y suscribiros gracias un saludo Gracias por ver el video.